Arrancamos con la larga aquí en la cancha y bueno, le cuento que ya inició la cuenta regresiva para poder vivir esta gran experiencia justamente que va a ser en la zona cero, desde el estadio Ramón Tabuichaguilera, donde van a arrancar todos los runners y es que se viene la Maratón Santa Cruz, en la cual se espera por lo menos a más de 5.000 runners que estén presentes. Estamos muy emocionados de finalmente vivir la Adidas Powerade Maratón de Santa Cruz de la Sierra en su séptima versión. Nos encontramos aquí en la zona cero, justamente en la avenida Ejército Nacional afuera de nuestro hermoso predio que es el estadio Ramón Tabuichaguilera, lugar por donde correrán por la pista atlética todos los participantes, nuestros runners que estarán ya mañana viviendo esta séptima versión. Entonces nada, sabemos que vibrarán y realmente estarán muy felices de poder pasar desde la curva de oriente hacia la curva de Blooming, donde está nuestro arco de partida y de llegada. Ahora, ¿aún hay oportunidad tal vez si uno quiere recoger el kit? Por supuesto, claro que sí. Hoy día estamos hasta las 10 de la noche, posiblemente nos extendamos un poco más. Ahí pueden recoger su kit. Estamos esperando más de 5.000 personas, así que se imaginarán cómo están todos los preparativos. Estamos muy alineados al gobierno, tanto municipal como departamental, además de la policía, con tránsito. Todos haciendo fuerza para que todo sea impecable, para que podamos proteger y cuidar a todos nuestros corredores y además ellos puedan disfrutar de una ciudad completamente despejada, lista para recibirlos en las calles.